40 minutos pasaron de las 18 horas, seguimos en verdad desafiladas y estamos en comunicación con el diputado nacional por corrientes, juntos por el cambio, el ingeniero Jorge Vara, ¿cómo le va diputado Sergio Verón y Yamila Ibarra? Los saludamos desde Paso de los Libres. Bien, bien, muy bien, buenas tardes, casi buenas noches ya. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va diputado? Bueno, diputado, lo primero que queríamos saber y lo llamábamos era su opinión acerca de esto que ha pasado con el grupo Vicentín, con esta intervención que luego el proyecto de expropiación seguramente pasará al Congreso Nacional. Sí, sí, si hubiera un proyecto, por supuesto, sí o sí tiene que pasar, tiene que ser ley, tiene que pasar por el Congreso, por ambas cámaras. Sí, es así. Bueno, esto es lo que sucede. Hasta ahora, por supuesto, no entró nada, simplemente un anuncio del presidente en cuanto a que la intervención es por 60 días de la empresa que en ese interín va a ir un proyecto a ser tratado del Congreso. Esto es lo que me gustaría preguntarle, cómo le va diputado, Yamila Ibarra lo saluda. Bueno, ante esta situación que usted estaba mencionando, que es muy importante, porque hay como partes que no se entienden, ¿no? Sobre todo el común de la gente, que por allí desconoce, lógicamente, no tiene por qué conocer puntualmente sobre todas las situaciones de lo que sucede. Sí, sí, sí. Pero en este caso puntual de la empresa de Vicentín, hablamos de ciudades que se levantaron ante esta expropiación, entre comillas, ¿no? El anuncio llega del presidente en un momento también muy delicado donde mucha gente ha quedado sin trabajo y donde muchas empresas están en la delicada situación de no llegar a pagar los sueldos, ¿no? Piden y se anotan para que el Estado, bueno, financie o les dé una parte del sueldo para sus empleados y una diputada, una parte suya, ¿no? En su momento sale y dice que el Estado debería quedarse, para hacer un repaso nada más de todo esto, ¿no? Que el Estado debería quedarse con una parte de las empresas a las que ayuda. Bueno, esto quedó en el aire, el tema es que ahora, por supuesto, viene el presidente, hace el anuncio y habla de Vicentín y despierta un miedo y una incertidumbre general en todo el pueblo. Sí, la cuestión es así, la empresa en realidad no dejó pagar los sueldos y la empresa está funcionando. Lo que pasa es que la empresa, para no entrar en sesión de pago, vendió una empresa menor para lograr liquidez y, bueno, ir solventando y funcionando, pero se presenta a convocatoria de acreedores, con lo cual ya, eso fue en diciembre, al cierre del año, con lo cual ya, y antes de la cuarentena, y antes de la pandemia de entrar a la Argentina, en ese momento estaba empezando allá por China, que el ministro nos dijo que iba a tardar bastante tiempo en el agua. Claro. Y se precipitaron los acontecimientos, pero en realidad la empresa está funcionando, la empresa no está parada, pero es inviable continuar para adelante. Lo que pasa es que sí, al no pagar a algunos de los acreedores, sobre todo los que estaban más comprometidos en cuanto a cobranzas, algunas de las empresas chicas, proveedoras, acreedoras, algunas están teniendo algún problema financiero, porque eso va a depender de la cantidad del crédito que tengan con Vicentín, ¿no es cierto?, o sea, si el monto que le den es muy importante, que compromete la empresa, pero no es la mayoría de los casos, son casos puntuales, y sobre todo que la justicia estaba actuando, digamos, y además lo estaba haciendo con velocidad, porque a pesar de la cuarentena, la justicia habilitó para que se presentaran todos los que consideran que se consideran con la creencia y hacer la verificación de crédito, y lo hizo virtual, pero además presencial, habilitó una opción presencial, cosa que no tuviera problemas técnicos gente como con el sistema virtual y que se presentara al juzgado a llevar en tres domicilios, uno en Rosario, uno en Santa Fe, que fija la síndica, la sindicatura, uno en Rosario, uno en Santa Fe y uno en Reconquista, y todos los que se consideraban, pero además eso vencía estos días, en junio, y prorrogaron a fin de mes, hicieron una prórroga como de 20 días para que la gente que todavía no ingresó, ingrese, porque ahí se entra en el proceso de verificación de crédito, ¿no es cierto?, propio de un concurso, y no es una empresa que va a liquidación y que va a quiebra, porque el patrimonio sigue siendo mayor que las deudas, y las deudas son fenomenales, pero el patrimonio también es fenomenal, y el patrimonio es superior a la deuda, con lo cual sería un caso típico de un concurso normal y no de una empresa que va a la quiebra, que hay que liquidarla y que va a dejar de funcionar, lo cual sí sería, por supuesto, muy negativo, ¿no es cierto?, además la ley concursal nuestra, Argentina, la ley de quiebra, es muy, muy, tira mucho para mantener la fuente de trabajo y las empresas sigan funcionando. A veces no cuida adecuadamente a los acreedores, a los que quedaron enganchados con facturas a pagar o con entrega o con tratos a cumplir, y ahí sí genera toda una red de problemas en el sector, cuando el productor más comprometido estaba con esta empresa, por supuesto, más problemas va a tener, ¿no? Diputado, el bloque al que usted integra fue el primero en expresarse y se manifestó contundentemente en contra de esto que ha pasado. ¿Le parece y auguraría un debate encendido en la Cámara de Diputados, donde por ahí los números... Sí, si no tenga duda que va a ser un debate muy fuerte. Más que el bloque, yo le diría al interbloque, los tres presidentes del bloque, tanto de Unión Cívica Radical, que es el bloque yo integro, de Coalición Cívica y del PRO, en conjunto firmaron un documento inmediatamente, ya una vez hecho conocer la decisión del presidente, ya en última hora de la noche generaron un documento, los tres presidentes del bloque. Y yo por lo que vengo percibiendo de la opinión de todos los diputados de los tres bloques que integran el interbloque junto por el cambio, yo le diría con total seguridad que creo que nuestro interbloque va a estar monolíticamente en una posición opuesta a avanzar con este proceso. Y los números están bastante parejos en lo que tiene que ver en la Cámara, ¿no? En la Cámara de Diputados. Sí, están muy parejos, están muy parejos en diputados, ¿no? En senadores no, sí, pero bueno, en diputados muy parejos, y depende mucho de la decisión que tomen los bloques intermedios, que hasta ahora, en general, vinieron acompañando al oficialismo en la mayoría de las leyes. Pero ya en la última sesión, ya una de las leyes no acompañaron en todo. Por ejemplo, en el tema de los DNU, ya hay uno de los bloques más chicos, digamos, que son en total esos bloques de intermedio, son alrededor de 18, 19, más los dos de la izquierda, del Caño y de Plá. Y bueno, esos son los que terminan de definir la cuestión. Hasta ahora, en general, los bloques vinieron, salvo los dos de izquierda, generalmente se vinieron oponiendo a todos, pero el resto de los bloques, en general, vinieron apoyando las posiciones del oficialismo. Pero en el tema de los DNU, que justo coincidió con la que yo fui presencial a Buenos Aires, y estuve ahí en el recinto, en esa de los DNU ya hay varios legisladores minoritarios, ya no apoyaron. Así que hay que ver qué actitud toman con esto, ¿no es cierto? Por lo pronto, Lavagna ya generó manifestaciones claras al respecto, ¿no es cierto? Y ponía, por ejemplo, el ejemplo de la privatización, de la renacionalización de YPF, que esto no es una renacionalización, esto es no exactamente renacionalizar. Además, no había ninguna amenaza en cuanto a que Vicentín pasara a manos extranjeras, de empresas extranjeras. Ni una empresa extranjera hoy está muy interesada también en invertir en Argentina, convengamos nosotros. Esto, los grupos, los cuatro grupos con los cuales estaban negociando la empresa para una salida favorable para todo el mundo, inclusive para los acreedores, son grupos mayoritariamente nacionales. Bueno, diputado, esto queda más que claro en este momento, ¿no? Cuando decimos no había nada que llevara como a la única salida de la expropiación, por decirlo de este modo también, ¿no? Bueno, esperemos que esto siga, digamos, otro curso también, ¿no? Y bueno, ustedes allí van a estar en el Congreso que decía, bueno, se entró el proyecto. Sí, vamos a esperar que ingrese, vamos a analizarlo y vamos a ver cómo se trata. Otra cosa, como me decía el periodista cuando iniciaba la nota, va a ser un debate, o usted creo que es un debate muy cerrado, y por supuesto que va a ser igual, que no sé si vamos a aceptar tratar virtualmente, porque lo que se acordó no se modificó el reglamento para hacer las sesiones virtuales. Lo que se hizo fue un protocolo, y ese protocolo dice que tiene que tener tres cuartas partes las decisiones para tratar un tema, y que en general lo que se está tratando, si usted analiza, son todos temas en los cuales ya hay acuerdos previos, o despacho de mayoría y minoría, donde uno ya va a la sesión sabiendo que el resultado no le va a ser favorable, pero ya hay un acuerdo que salga, simplemente dejando constancia que uno no apoya eso, etc. Pero no es el caso. Yo creo que este caso difícilmente pueda lograrse su tratamiento antes de volver a la normalidad en cuanto a las sesiones presenciales. Este es un caso para tratar... ¿Perdón? No, que requiera un debate, digo, más intenso también. Por supuesto, por supuesto, un debate muy intenso, y la otra metodología, por la experiencia que venimos teniendo, no es tanto para esta característica. Por ejemplo, el tema del superimpuesto a las fortunas, el tema de volver a tratar otra vez ley de la interrupción del embarazo, etc., etc., son proyectos que no se pueden hacer hasta que no volvamos a la normalidad a sesiones presenciales, ¿no es cierto? Diputado, usted formó parte del gobierno provincial durante muchos años. Quiero saber su opinión acerca de cómo ha llevado el gobierno de la provincia en la figura del doctor Gustavo Valdés este trabajo contra el coronavirus y contrastando con lo que tenemos más cerca, que es la provincia del Chaco, ¿verdad? Sí, creo que muy bien, ¿no? Me parece que, además, las estadísticas favorecen y convengamos una provincia territorialmente, geográficamente complicada, ¿no es cierto? Sí. Complicada porque tiene tres fronteras con tres países y las tres activas, la más activa con Brasil, pero también tenemos algún movimiento con Bella Unión, con Uruguay y con Paraguay, y después un problema, uno de los tres principales distritos con problema, que es el Chaco, y más particularmente la ciudad de Resistencia, con la cual la ciudad de Corrientes, sobre todo las dos capitales, conviven muchísimo, incluyendo una universidad de por medio, y no era una situación, desde el punto de vista geográfico, fácil para Corrientes, y se viene manejando bastante bien. Bien, y a su vez, lo importante, y hay en relación a algunas otras provincias, que afectaron mucho la producción, y acá también se mantuvo un equilibrio entre el tema de salud y el tema de producción, ¿no es cierto? Porque la verdad es que la mayoría de las actividades económicas, salvo las de servicio comercial, la más delicada, en general los sistemas productivos tuvieron paradas muy cortas y ya pudieron empezar a funcionar, ¿no? Se trató de cuidar un poco también el funcionamiento de la economía, lo cual, desde ese punto de vista, no estamos tan afectados y nuestras empresas no están tan complicadas. Bueno, eso era un tema sobre el que quería preguntarle también, cómo ve la producción y cómo ve también el impacto, ¿no?, de esta pandemia en esa área. Sí, sí, correcto, correcto, que es la gran pregunta. Sí, efectivamente. En ese sentido, si usted analiza los posibles ganadores y perdedores, o por lo menos no tan perdedores, pos-pandemia, corriente, no está tan complicada. Es decir, nuestras principales cadenas productivas, nuestras seis principales, dentro de las cuales una, lamentablemente, el turismo es así, porque esa está afectada de acá hasta la China, y ni les cuento lo que es Europa, Italia, España, que viven del turismo, o las localidades en Argentina, como Mendoza, Salta, Bariloche, que muchas localidades que realmente tienen basada su economía en el turismo, están complicadas. El turismo es una actividad complicada, con, sin ninguna duda, va a ser una de las últimas que se va a poder regularizar. Y el caso de corriente, si bien venía apostando mucho al tema del turismo y creciendo, convengámonos, estamos muy lejos de provincias como la que yo le mencioné anteriormente, la por suerte. Y, no, pero no obstante, una de nuestras seis principales actividades económicas, y ahí, por supuesto, está afectada. Las otras cinco no están mayormente afectadas, y algunas, inclusive, hasta le diría que están en mejores condiciones que antes de la pandemia. Por ejemplo, el arroz está un poco mejor. Pero eso ya se sabía. O sea, el arroz y el trigo, a nivel mundial, me refiero, ¿no? Son dos productos que, inclusive, van a tener precios y un mercado más traccionador y precios superiores, inclusive, a los de antes de la pandemia. Y otros son más afectados. Yo creo que el maíz va a ser bastante afectado, pero no es un tema de corriente. El citro hoy se está vendiendo a mejores precios que la misma fecha del año pasado. La madera fue la que primero sufrió, porque estuvo casi tres, cuatro semanas parada, pero después el gobierno nacional la puso dentro de las prioridades que podían empezar y arrancó, y la cadena madera nuestra está trabajando. Tal vez un poquito ha afectado el mercado, pero no hubo despido, ni cierre de empresa, ni empresas que vayan a quebrar, ni cosas por el estilo. Así que yo le diría, en términos generales, cinco de las seis principales cadenas de la provincia están bien. La horticultura está con muy buenos precios. El morrón arrancó en marzo con muy buenos precios. Hoy ya el tomate que está entrando también con precios sostenidos. Así que yo le diría, en general, no estamos mal, o por lo menos no tan mal como va a andar la economía general de la Argentina. No se va a resente tanto la economía de la provincia en relación a otras de la provincia. Exactamente, a otras provincias o a la media nacional, digamos. La media nacional siempre dio una caída del producto bruto de entre el 7,5 hasta el 10%, algunos más pesimistas, digamos. Cuando veamos provincia por provincia, esto va a ser una cosa que se la va a poder analizar para marzo, abril del año que viene, vamos a ver que el 2020 nosotros vamos a estar muy por encima o mucho mejor que la media nacional. Eso no tenga duda. Diputado, muchísimas gracias por habernos atendido y esperamos que cuando pase todo esto, esté por libre, si podamos charlar un poco más larga, hacer la entrevista un poco más larga y poder charlar de varios temas que siempre se pueden charlar con usted. Está bien, perfecto, estoy... Cuando andemos por ahí, vamos a tratar de hacerlo, sí, estoy a disposición. Viene habitualmente a la provincia, ¿no? Usted está viajando, digo... Yo estoy bastante, bastante. En lo que hace al interior, el que empezó la cuarentena, obviamente, es más restringido, pero además estoy pasando por ahí cerca, porque estoy viajando en auto cuando voy a Buenos Aires, me muevo por Cruzul a 14, recorriendo y después bastante algo, estoy funcionando acá por la zona más, de las localidades más cercanas a la capital, no se está mal, bueno, yo tengo actividades productivas en la zona del departamento de San Roque. Muchas gracias, diputada. Gracias, doctor. Que tenga un buen día, hasta luego. Bueno, ahí estaba, ¿no? El diputado nacional, Jorge Vara, clarito lo que dijo. Clarito, conciso, manifestó su postura. Dijo, no había nada en el Congreso, o sea, no había nada, no habían presentado nada, ¿no? De repente, después del anuncio, sí entra este proyecto, esto, bueno, que dicen, no es para tratarlo de esta manera, como están planteadas las cosas, sesiones virtuales. Esto requiere un debate, requiere un análisis más importante. Sí, lo que va a ser el debate. Claro, claramente va a ser algo, sobre todo, Sergio, porque como él decía, no había nada que exigiera, claro, que sea así como viene el anuncio del presidente, que después dicen, no es la intención de este gobierno quedarse con las empresas privadas. Pero, bueno, algo pasó. Pero era necesario escuchar la voz de alguien. Mañana vamos a tratar de hablar con algún diputado nacional del justicialismo, cercano integrante del bloque del Frente de Todos, para que nos explique la otra mirada, la otra postura, porque hay mucha gente, y ninguno de nosotros es un entendido en el tema de lo que está pasando, todos lo conocemos por las informaciones, por eso es bueno tener la voz en primera persona de quiénes van a llevar a cabo este debate, aunque el diputado Vara pone en duda cuándo. Claro, dice, así como están las cosas, no se puede llevar adelante una discusión de esta naturaleza, ¿no? Requiere que sea de forma presencial. Y, bueno, mientras tanto, ¿qué es lo que va a pasar con la empresa también? ¿Qué es lo que va a pasar con Vicentín? Claro, hoy hubo trabajadores protestando por esta cuestión, está el intendente de Avellaneda, de la localidad de Santa Fe, que también se manifestó en contra de esta cuestión. Bueno, seguiremos viendo el tema y hablando con los protagonistas de hoy y de los que lo van a hacer seguramente cuando este debate se dé en la Cámara de Diputados de la Nación, y después, obviamente, hablaremos con los senadores, ¿no? Siete de la tarde, en Paso de los Libres, vamos a hacer una pausa, ya mí. Y volvemos. Llegó la cárcel.